Algunos demás es que me encanta la Iglesia que la gloria de Dios sí pero Es la gloria de Dios no se puede quedar Aquí la gloria de Dios Dios la manda en Un lugar así como en el aposento alto que Dios mandó su gloria pero sabe para qué Para que los de afuera se dieran cuenta De lo que estaba pasando allá adentro Para que los de afuera se dieran Cuenta Se tienen que dar cuenta Los que están afuera De la fe En tu familia De tu comunidad Donde trabajas Para eso Dios te dará órdenes Para eso Dios te dotará Y activará en ti Fuerza de ejecución Ejecutar ¿Sabe qué significa? Hacer Ejecutar es hacer ¿Qué es ejecutar hermanos? Llevar a cabo Un decreto Llevar a cabo una orden Llevar a cabo una palabra Llevar a cabo un designio Que Dios ha establecido Que Dios ha establecido Eso significa Ejecutar Dios te está llamando a que hagas Dios te está llamando a que lleves a cabo Dios te está llamando a que cumplas Haga real, hagas práctica Una orden Su palabra Su designio Como les decía Este nuevo tiempo A partir del 2012 Es para activar en nosotros Esa fuerza de ejecución ¿Sabe? Yo no me aguanto por estar ya en la cumbre Porque yo sé que ahí se va a activar Un montón de botones en mí Botones de Dios Que han estado apagados Así como los de Gedeón Que han estado dormidos Fuerzas inéditas Unciones inéditas Habilidades inéditas Que están ahí Que yo todavía No las he visto Dios Las ha puesto ahí Pero Él quiere activarlas Y Él quiere activarlas En tu vida O sea Fuerza de ejecución Ante los decretos Y órdenes Divinos Para nuestro avance Y para nuestra conquista A través de este Mensaje Vamos a ver Algunos beneficios Algunos beneficios De activar Esa fuerza De ejecución Diga conmigo Fuerza de ejecución No pero dígalo con fuerza Eso Arza de ejecución Eso es lo que nos pasa A nosotros Los creyentes Muchas veces Somos muy Muy reservados Para hacer las cosas Necesitamos ser un poco Más Agresivos Fuerza de ejecución Vamos a ver Algunos beneficios Que sucede Cuando ejecutamos Las órdenes De Dios Número uno Cuando ejecutamos Las órdenes De Dios Hermanos Literalmente Se ponen en marcha Los planes Los planes de Dios A favor De su pueblo Se ponen en marcha Los planes de Dios A favor de su pueblo Yo quiero Que leamos Esa escritura Esa profecía Que está dada Para el pueblo Del Señor En el libro De Jeremías Capítulo 29 Versículo 11 Ahí está escrito En pantalla Mire Dice así Y dice el Señor Aunque me hubiera gustado La nueva versión Internacional Ah bueno Si es la nueva versión Internacional Dice Porque yo sé Muy bien Dice el Señor Mire Porque yo sé Muy bien Los planes Que tengo Para ustedes Afirma El Señor Planes De bienestar Y no De calamidad A fin De darles Un futuro Y una Esperanza Porque yo sé Bien dice el Señor Los planes Hay planes Para nosotros Hay planes Para nuestra vida Óigame bien Usted no está Sometido A un destino Incierto Usted como creyente Mire El que no cree El que aún No ha venido A los pies De Cristo Lógicamente Piensa que Tiene un destino Incierto Aún ellos Tienen un destino Cierto ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Hermano Ha leído usted La Biblia La Biblia Es bien clara ¿Qué dice la Biblia? Que los que creen Que los que Toman a Cristo Como Señor Y Salvador ¿Qué dice? Así es Serán salvos ¿Salvos de qué Hermanos? Correcto ¿Y por qué Le da miedo? Mire El que habla Del infierno Y le da miedo Es porque siente Que está quemando Ya No a mí no me venga Con cosas ¿Es así O no es así? Te vas a ir Alí ¿Para dónde va hermano? Ya estuvo No tiene claro Todavía Y no es que Por eso se ve En el infierno No Y mire Eso es lo más normal Si la Biblia Lo habla De pasta Pasta Cielo Infierno Cielo Infierno Diga conmigo Cielo Infierno Para los que No han creído Para los que Todavía no han Establecido una relación Viva con Cristo Sino que tal vez Hasta con una religión Pero no reconocen A Jesús Como Señor Y Salvador De sus almas Su futuro Es cierto El infierno Pero los que Han creído Yo creo que Esta iglesia Ha creído Y yo creo que La gran mayoría De los que estamos Aquí hemos creído Sabemos que Nuestro futuro Es cierto Entonces tú No puedes depender Del destino Así como quien dice Yo soy Hijo del destino No puede creer eso Usted no puede Andar afligido Por lo que dicen Los mayas Yo sé que Más de algunos De aquí Fue a amanecer Allá el primero De enero Con la excusa De no Es que queremos Experimentar Ver nada más Como tipo turismo Les aseguro Que no durmió En la noche De toda la Presión demoníaca De lo que ahí Se estaba moviendo Gloria a Dios Este 2012 Vamos a tener Un evento aquí El evento De Coicón Donde vienen Una cantidad De siervos Y siervas De Dios San Pedro Sula Va a ser La sede Para un evento Tremendo ¿Sabe qué? Hay un viaje A Copán Vamos a ir Orar ahí Y vamos a ir A declarar Que para esta Nación Se cumplen Los planes De Dios Únicamente Los planes Del cielo Aleluya A través De la iglesia A través De usted A través De mí Hermano A través De los hijos De Dios Entonces Mira Hay planes Para nosotros Porque Yo sé Bien los planes Y mire La palabra Planes En el hebreo Es interesante Lo que significa ¿Sabe qué significa? Maquinaria O sea Como equipamiento Algo que no es Así nomás No sólo Significa como Un plano O una Secuencia De eventos Que eso es Lo que forma Un plan No En la mera Palabra Significa Maquinaria Equipamiento Y sabe Qué significa También Ejército Se ha fijado Que los ejércitos Son bien Organizados Y bien Planificados Eso significa Sabe Que Cuando tú Aplicas Y se activa En ti La fuerza De ejecución Cuando tú Mi amado Y mi amada Decides Obedecerle A Dios Cuando tú Dices No Yo soy Ese pueblo Que es poderoso Para aplicar Para ejecutar Los planes De mi Dios Y te pones En marcha Sabe Qué sucede En ese mismo Momento La maquinaria Del cielo Empieza El ejército Del cielo Empieza El equipamiento Que está Ya organizado Para venir A tu favor Hermano Mi hermana No está Solo El Señor Tiene un plan Perfecto Para tu vida Pero no es un plan Ilusorio No es un plan De 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 buena Intención Como cuando decimos Que te vaya bien No Que te vaya bien Tiene que ver Con un montón De cosas Cuando estamos Hablando De que se cumplirá El propósito De Dios En ti Y los planes De Dios En tu vida Estamos hablando De maquinaria Del cielo Equipamiento Del cielo Que se está Organizando Óigame bien Para venir A tu favor Amén Lo crees Sabe Qué significa Hay todo Un engranaje Ha visto Usted Las máquinas Que trabajan Con engranajes Quien ha visto Una máquina Que trabaja Con engranajes Cuando se Entrelaza Todo Secuencialmente Los segundos Son importantes Los momentos El movimiento Todo Usted mira Trabajar un reloj Usted mira Trabajar una maquinaria De esas Y dice Wow Qué perfección Si algo falla La máquina Se detiene Pero ese engranaje Es el que el cielo Ha diseñado Para todo Cuanto te acontece Un embalaje Algo bien Concertado Bien diseñado Preparado De antemano Listo Para ponerse En marcha Desde el cielo A nuestro favor Oye bien En el mismo momento En que activamos La fuerza De ejecución Yo por eso No creo En casualidades Ni creo En coincidencias A las casualidades Yo le digo Cristualidades Y a las coincidencias Yo le digo Diosidencias Hermano Porque yo estoy Claro y convencido De que eso Se armó en el cielo No se armó En la tierra Aquí en la tierra Se siguen los pasos De lo que se ordena En el cielo Yo por eso No me extraño Cuando de repente Yo ando Tal vez Hermano Pensando En cualquier cosa Y tal vez Menos en orar Por alguien O darle una palabra A alguien Y ando Hay veces En un mall O en un lugar Y me hallo Ahí un hermano Con una necesidad Y me hallo Allí a alguien Que me dice Pastor Estuve orando Estuve pensando En usted ¿Sabe qué? Uy Esto es de Dios Dice la gente Yo estaba Ya por hablar Y una vez Me encuentro Unos hermanos Que me estaban Marcando Cuando yo llego Hola Yo dije Hoy ya me convertí En susto Le estoy llamando Mire Si Es que ya Lo concertó El cielo En la caja De una tienda Y unos hermanos Pastor Mario Pensando en usted Estamos tomando Decisiones Y oraciones De veras Si Uy Gloria a Dios Me fascina Eso Me fascina ¿Sabe qué? Cuando ejecutamos Las órdenes De Dios Y él empieza A mandar la maquinaria Él empieza A hacer funcionar El engranaje Él empieza Hacer funcionar El embalaje Para que todo Sea perfecto ¿Sabe qué me llama La atención De esa escritura Que dice el Señor Porque yo Sé Bien Porque yo Sé Bien Como dice el Señor Hermanos Yo Sé Bien Dígale que está a su lado No sabes nada O sabes algo Pero hasta ahí ¿Verdad Mara Mónica? Hasta ahí Pero ¿Sabe quién Sabe bien? El Dios Del cielo Él dice Porque yo Sé Bien ¿Sabe qué? No se trata Si nosotros Lo sabemos Porque ese es El problema El problema Es ¿Y cómo va a ser? Y cuénteme ¿Por qué? Porque nosotros Estamos acostumbrados A andar por vista Por vista ¿Se acuerda Cuando el Señor Le dijo a Abraham Sal Que voy a De tu tierra Y tu parentela Hacia la tierra Donde yo te voy a llevar El Señor No le mostró La tierra a Abraham Yo siempre digo Lo mismo En este tiempo Nosotros iríamos A ver en el internet Hacia dónde Nos lleva el Señor Pakistán India Brasil O no sé Donde Dios Te quiera llevar Lo vas a ver ¿Cuántas universidades Hay? ¿Cuántas escuelas Hay? ¿Qué es lo mejor Para mis hijos? Todos empezamos A ver Eso ya no es fe Hermano Eso ya no es fe La Biblia dice La Biblia dice Porque yo sé bien No se trata Si nosotros Lo sabemos Si no Que Dios Lo sabe ¿Y sabe qué? Lo sabe bien Nosotros muchas veces Lo que vamos a tener Es una percepción Apenas Una percepción Cuando Dios Te dice Yo te llevaré A las naciones ¿Verdad que sí? Yo te llevaré A las naciones Yo te he llamado De los confines De la tierra Para llevarte A las naciones Y una persona Emocionada Le dice Sí Señor A donde sea A donde quiera En ese momento No está pensando En hijos En ese momento De la presencia De Dios No está pensando En el negocio No está pensando En nada Porque usted Está teniendo Una percepción De la presencia De la presencia